Ahí es otro. Miren, esta siguiente noticia tiene un sabor. Antes a las chapeadoras de hoy en día les decían megadivas. Entonces, esta noticia va a conjugar esos dos verbos. Chapeo y megadivismo. No entiendo, explícate porque estoy como en Aérea, estoy como Jenny White. Dos minutos después. ¿Qué tienen en común? ¿Quién? Luz García e Ingrid Jorge. Y no me digan los ojos verdes, por favor. ¿Comunicadoras, ojos verdes, rubias, bonitas? Chapeadoras, rejugadas, explotadas y exmujer, ambas de Soto Jiménez. No, 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 no. Ingrid Moura de Soto. No me lo hagan. El embajador de Taiwán. Que yo sepa. De Ana Luvén. Que yo sepa. Bueno, mujer de Soto, la prima que divorció Luz García y Luz. Bueno, los rumores dicen que Soto Jiménez está soltero. Pero póngame la foto de las dos mujeres. Que fue el esposo de Luz García. ¿Verdad? Que también mangó con varias megadivas. No voy a decir los nombres porque puede obtener susceptibilidades. Así tiene los ojos verdes. Ajá. Y los pelos negros. Y bueno, y por ahí vino el famoso nombramiento. Pero Ingrid, no, espérate. Porque Ingrid, ¿qué va a decir que fue violada por su actual pareja? No, no me lo hagan, no. No me hagan que Soto la violó. No me mezquen una cosa con la otra. De verdad, salió una noticia hace pocos minutos, horas, donde Ingrid reveló en una entrevista que su actual pareja la violó. Ah, no. Lo que tú te refieres, Ingrid, es que ella al estar, es que son amigos. Él fue quien le incursionó en el mundo diplomático. Ya entendí. Ya he comprendido la sintaxis gramatical de la vaina, del asunto. Y para complacerte, José Ángel, ahora ponemos el video. Y me cuentan que ese decreto el presidente ni lo leyó. No se firmó ya. Ah, por eso es que lo tenían oculto. Porque Nuria dijo, si lo tienen oculto es porque saben que metieron la pata porque Confucio dijo que el gobierno lo que tiene que hacer es reivindicar. Y ellos querían reivindicar, pero nunca reivindicaron.